El laboratorio tiene una aprobación, una acreditación, desde el año pasado, de diciembre de 2014, hacia adelante. Y para que se confirme esa acreditación, vale decir, de que todos sus análisis son valios a nivel nacional e internacional, tienen que pasar por un proceso anual de evaluación. Una evaluación tanto a nivel de equipos, personal, todo el sistema de gestión, procedimientos que sigue, y en cuanto a la calidad del servicio, y sobre todo a la veracidad de los análisis. Entonces, cada año se pasa esto. Ha terminado ya la evaluación del laboratorio, confirmando la calidad que tiene en el servicio, en su sistema de gestión, y sobre todo en la veracidad en cuanto a los análisis. Ha venido de la INACAL, antes era la INDECOPI el que hacía toda esta evaluación, luego este año forman la institución que se llama el Instituto Nacional de Calidad, quien hace las evaluaciones a cada uno de los laboratorios del país, y que básicamente hacen una evaluación muy severa de todos estos procedimientos. Adicionalmente, el laboratorio pasa a un interlaboratorio, donde hacen pruebas en Cajamarca, y los resultados de que las muestras de Cajamarca se llevan a otros laboratorios del país o de manera internacional, y entre todos tienen que salir el mismo análisis. En tal sentido, eso nos da una confianza de que todos los análisis y el servicio que se presta en el laboratorio es de la última calidad, y ayer se ha confirmado al salir de manera satisfactoria, y con una felicitación de parte de INACAL, en cuanto a todo el procedimiento que sigue el laboratorio regional, análisis y agua del gobierno regional. Nosotros tenemos más de 40 parámetros acreditados en cuanto a temas de metales y otros elementos más. Este año, con la propuesta de mejora, pensamos avanzar un poco más en el laboratorio. En este momento somos el único laboratorio a nivel nacional a cargo de una institución pública, y el único que tiene una cantidad de parámetros enormes para analizar, en cuanto a metales pesados. Esperamos mantenernos así, mantener la calidad en el servicio y convertirnos pronto en el mejor del país. En este momento estamos en un nivel muy alto, pero queremos mucho más todavía en el laboratorio, sobre todo para dar la mejor información y calidad a la población.